Es una propuesta radiofónica cargada por grandes divertidas y secciones creativas para alegrar las tardes sabatinas. Dicha propuesta radial será transmitida todos los sábados de 3 a 6 de la tarde por buenísima 95.3 FM. Entre panas persigue romper los parámetros radiales establecidos con una propuesta diferente a lo acostumbrado. Este proyecto está conformado por un grupo de jóvenes talentosos, como ustedes pueden ver por aquí. Es el sábado donde ustedes conocerán el verdadero talento. El programa tendrá un dinamismo en cuanto a secciones creativas, salud, tecnología, temas de análisis, medicina, educación. Lo más importante es que este proyecto es un grupo de amigos para llevar un mensaje dinámico, entretenido, pero de forma educativa. Lo voy a presentar, el elenco lo conforma Alejandra Quimérez, vamos a tener en cuenta la doctora. Carlos de Cosme, Elvis Morobey, Adriano Pantaleón, René Rodríguez, Diana Carolina, Kirsi Trinidad, Abel Combrés, Francisco Rivas, DJ Frank, que es el productor general, se encuentra fuera del país y por eso está con nosotros en el día de hoy. Señores, explicaba, ya escuchaba, en conversando con los muchachos, que es la primera propuesta radial que tendrá de manera consecutiva, de manera instantánea, una reproducción a través de las redes sociales. En el correo, ustedes lo pueden encontrar en Google, a través de entrepanasrs, arroba gmail.com en Facebook, arroba panasradioshow, en Twitter, arroba entrepanasrs, en YouTube, entrepanasradioshow, Instagram, arroba entrepanasrs. Esa es su página web, es www.entrepanasradioshow.com Vamos a agradecer a los colaboradores, Media Lab Estudio, Molina Composition, Edimar Impresos, Tinal Fashion, Sober Lounge, Valdón, Café Santo Domingo, Bulgari Compañía, Cruise Life, Incarna, Vistay, a los colaboradores del programa, Exxon Reynoso, Chico Elías, el doctor César, Ruth Capellán, Aslin, son personas que han colaborado con la realización de este proyecto. Juan Comprespa, Jorge Marbuena, Robert Andri Fotografía, Sandy Guzmán y Leo Batista, que es el propietario de Buenísima FM 95. Vamos a darle paso de inmediato al desglose por parte de los colaboradores. Vamos a recibir la primera participación que está acá, a cargo de abril con su país. Se trata de un concepto diferente, obviamente. No vamos a inventar los temas, porque ya los temas, las cosas que se tratan en los programas, ya están prediseñados, vamos a decir. Pero vamos a tener segmentos de salud, deportes, y vamos a tener fecha con la calle, interactuar con las personas en la calle. Pero vamos a enfocarlo de manera diferente. Vamos a hacer una comunicación diferente, dinámica, una comunicación también que le va a permitir a las personas estar en contacto con todo el mundo a través de todas las redes sociales que tenemos. Tenemos, como tú decías, Instagram, Twitter, bueno, un sitio, tenemos una aplicación también que la gente puede seguirnos y seguir también la música fuera del programa. Es decir, pueden escuchar música fuera del programa. El programa es los sábados de 3 a 6 de la tarde, pero todos los días a 24 horas pueden escuchar la música a través de nuestra aplicación. Bien, nosotros hemos diseñado dentro de la plataforma electrónica una aplicación móvil que estará disponible para los celulares Android, para los iPhone, también pueden descargarla en su tablet. Y a través de la internet en www.entrepanasradioshow.com, ustedes pueden seguir todas las redes sociales también de manera simultánea. Pero, como decía el compañero hoy, en la aplicación es mucho más fácil porque la van a tener en las palmas de sus manos en los celulares. Inmediatamente usted entra a la aplicación, le va a salir la reproducción desde las 3 de la tarde hasta las 6 todos los sábados. Cuando termine el programa, durante todos los días de la semana, estarán disfrutando de música, de videos y de fotos también del programa. Pero también, esas transmisiones las llevaremos a la calle, diremos donde quiera que haya un torneo de básquetbol, de béisbol, estaremos visitando los salones de belleza, los probados. Así que estén atentos todos en sus casas, porque en cualquier momento, cualquier mujer que llame al programa, los sábados, estarán recibiendo gratuitamente sus atenciones para que le traten su pelo. Y los cómics también, para que en cualquier barbería también le recluten su pelo. Esto es algo muy dinámico, algo nuevo. Si usted, por ejemplo, está a las 12 del día comprando, qué sé yo, la comida en un supermercado, en un colmado, no se sorprenda si el elenco de entrepanas aparece y le dice, su cómica está ya cubierta. Así es que esto es algo diferente, estaremos haciendo muchas rifas, muchos concursos, y todo estará disponible a través de las redes sociales. Lo que queremos es como asegurar un público, asegurar una sintonía. Entonces, lo que vamos a hacer es interacción directa y exacta desde las calles, con todas las personas, con todos los radio oyentes, para interactuar con ellos. Y también, muchísimos concursos, no solamente como acaba de mencionar Carlos, sino muchísimas sorpresas que ustedes no se pueden perder en entrepanas radio show. Y como te decía, vamos a tener interacción exacta desde las calles, desde los baños, desde los formados, desde todo tipo de negocios que pueden estar escuchando entrepanas radio show. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.